Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Latino soy, soy del Caribe, mi grito en guerra es, con mi gente vive, latino soy. Con la mochila al hombro llegamos a la ciudad de los vientos, Chicago. Luego de recorrer el downtown de la ciudad, fui a la estación de Univision Radio La Quebuena. No podía dejar de saludar a mi colega Aureliano Salgado, el de la simpática sonrisa. ¡Qué bien! ¿Te imaginas qué bien con la risita? ¡Qué bien! Estoy contento aquí en Chicago, acabo de llegar. Acabas de llegar. ¿Qué me recomiendas? Definitivamente tú no te puedes ir de Chicago si no, sin antes visitar la villita. Fui muy bien recomendado y sin importar que era tarde en la noche, en esta casa me recibieron con los brazos abiertos. Tone, buenos días, mucho gusto. Bienvenido con tu mochila a mi casa. Mucho frío, ¿ah? Sí. Esto huele rico aquí. Sí. Flavia es una humilde inmigrante de Veracruz, México, a quien no le importó mi madrugadora visita. Y es que ella inicia su jornada de trabajo a la 1 y 30 de la mañana. A esa hora es cuando comienza a preparar su menú mañanero. ¿Qué usted vende? Los tamales, el champurrado, el arroz con leche. Eso es todo. Todo hecho con el típico sabor casero. Esta salsa verde olía y sabía deliciosa. Sí pica, no se vaya a confiar. Soy valiente. Tranquila. Pica por estar deliciosa. El picor casi me saca las lágrimas, pero a Flavia, recordar a su familia que no ve desde hace 13 años, también hace que se le agüen los ojos. En México dejó a sus padres y a su hija mayor. Extraño a mi mamá, a mi papá, que tiene muchos años que no los vea. Muchos. Los 13 años. Lo pueden estar viendo ahorita. Enviarle un saludo. Mamá, te mando saludos. Te quiero mucho. Te extraño mucho. A mi papá, a mi hija, a mis hermanos. Con lo poco que gana en Estados Unidos, ayuda al sustento de su familia aquí y en México. El peor enemigo de su trabajo es el clima, las quemaduras mientras cocina y los permisos que le exige la ciudad. Nos perseguían mucho, pero ahorita ya nos han dejado un poquito en paz. Pero aún así, pues no está uno confiado, o sea, no está uno seguro, porque en cualquier momento pueden llegar y luego, pues, algunos tratan mal, ¿no? Algunos no y así. Bueno, ya todo está listo. Ahora echamos el champurrado y el arroz con leche en estos temas. ¿Tiene una cucharita por ahí? ¡Wow! ¿Delicioso? Sí. Aunque a doña Flavia le encanta lo que hace, su trabajo puedo asegurarles que es muy pesado. Tiene que trasladar los manjares que ha preparado de la cocina a una carretilla. Lo bueno es que hoy me tenía a mí para ayudarle. Está pesadito esto, ¿eh? Sí. Estamos hablando como unas 60 libros fácil. Eso lo hacía yo sola. El lugar donde vende está a tres cuadras. Estamos cerquita, ¿no? Sí, está cerca. 43 grados. ¿Se imaginan hacer esto en invierno? Ella nos agradeció la compañía en estas oscuras calles. No, ya me asaltaron una vez. Sí. ¿La asaltaron de ida o de regreso? No, ahí. ¿Le llevaron todo? Sí, todo. No ha vuelto a pasar, ¿no? No, ya no. Ya desde esa vez no, ya no. Pero sí es peligroso, esta hora es peligrosa. Esta es su esquina. La calle 28 y la Pulaski. El primer cliente le compró una docena de tamales. Antes de que saliera el sol, ya lo había vendido casi todo. Flavia es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Una mujer que se gana la vida honradamente. Y a quien nos dio mucho gusto haber conocido. Pero es momento de partir. La próxima aventura en Chicago nos espera. No. Gracias por ver el video.